Unos 300 alumnos y 60 profesores y personal no docente del CEIP a Ponte se sometieron durante la jornada del lunes a un cribado del Sergas, el primero dentro de un centro educativo en la provincia. Y a primera hora de esta mañana se conocían los resultados. Se recogieron finalmente 349 muestras y se detectaron dos positivos entre el alumnado. Este fue el primer cribado masivo dentro de un colegio, ya que las pruebas realizadas en otros centros educativos, como el Instituto de Ayariz, tuvieron lugar trasladando a los escolares y al personal hasta el complejo hospitalario universitario dourense.